¡Suscríbete al canal! No me crean, tengo unas flechitas de fuego Unas flechitas normales Una lanza de cobre Y un par de machetes que bueno Están más muertos que vivos, la verdad Y ya tengo esto funcionando Ya tengo la puerta de hierro Que bueno, para los que no me entendían Esta puerta no se puede abrir manual Bueno, aquí tengo un puto león Que creo que quiere jugar conmigo No tenemos peto Vamos a hacernos un peto rápidamente Que no me gusta No me gusta esto así De verdad chicos, no me gusta nada Andar sin ármol Porque Ahí no cabe, ¿verdad? Porque está duro Está duro como muro, la verdad ¿Aquí dejé el pollo? Sí, aquí está el pollo Genial Tengo mucho pollo Bueno, aquí hay lobos, leones Lobos, leones Y poco más Lobos, leones y poco más Venga Entonces el puto león El león está jugando con... Oh, el león está hasta allá abajo ya Genial Bueno, yo creo que fácilmente Podemos matar este... Este cabrón Y esperar que vengan más Joder Bueno, mis machetes se rompen, ¿eh? Mis machetes se rompen Eso me pasa por andar de wey Toma puto Eso me pasa por estar de wey Y no tener Básicamente Un machete nuevo, ¿ok? Mis dos machetes se quebraron Se me aventaron tres lobos Vamos a hacernos uno de... De esto, ¿no? Yo creo Por aquí Porque bueno Como acaban de ver Estuvo bueno, estuvo bueno Estuvo bueno, la verdad Voy a levantar mi... Mi piel, ¿eh? Y mis flechas Bueno, el león está por allá Ojalá hubiera hecho de spawn Pero no Hace unos días de aquí Había como cinco leones Y bueno, pues me tuve que Aventar a matarlos Pero obviamente Primero les bajé un poquito A flechazos Tengo también de esto ¿Qué pedo? ¿Mate un oso o qué? Bueno, ya no cabe ahí Ni allá Básicamente necesito hacer ya La zona de cofres, ¿eh? La zona de cofres ya es... Ya es necesaria Porque me hace falta, ¿eh? Me hace mucha, mucha falta Solamente les quería enseñar Una cosita que está aquí En la jungla Bueno, no en la jungla Perdón En la... En la... Esta cosa En la mina Que, bueno Está súper, súper grande Esa mina, ¿eh? Súper chingona Y estaba súper llena De animales y de osos, ¿eh? La verdad es que me ha costado Me ha costado un poquito Limpiar la zona Me ha costado Y bueno Creo que todavía hay un par de zonas Sin explorar Entonces, pues... Lo, ¿eh? Está muy, muy grande La zona, la verdad Vamos a cerrar por ahí Bueno Aquí ya me hice un cofrecito Y en este cofrecito Pues ya tengo un poquito de hierro Bueno, un poquito Es un decir Y yo creo que vamos a hacer La armadura de... De cobre Vamos a hacer la armadura de cobre En este episodio Para que la veamos todos Ya que, bueno Yo tampoco la he visto Mientras esto se quema Yo creo que con eso es suficiente Para que se queme todo esto Vamos para acá abajo Y les voy a enseñar una cosita Aquí ya hice la bajada Un poquito más grande Porque Está feo que esté tan chiquita La verdad Y por este lado Pues también hice la bajada Un poquito más grande, ¿no? Esperemos que no haya nada raro Es que cuando estoy grabando Chicos, se le va el audio Al juego Entonces, pues... Ya sabrán Ya sabrán Cómo está esto Vamos por acá abajo Tengo que enseñarles Un par de cositas Que, bueno Así de este lado Había como... Yo creo que como unos seis osos Sin mentir, chicos O sea, estaba infestado aquí de osos Vamos a ponernos un poquito de antorchitas Y bueno, de hecho Si vamos por este lado Vamos a ver Por este lado no hay nada Vamos a ver que la cueva es muy profunda Simplemente Por acá podemos bajar Hacia aquel lado Todavía no investigo Todavía está cerrado Por este lado, pues bueno Como podrán ver Hay bastante cueva Hacia abajo O sea, esta cueva está súper, súper grande Nunca me había encontrado Una cueva tan fucking grande La verdad Aquí hay muchísimo, muchísimo hierro Aparte de todo El que yo ya saqué Y bueno Por este lado, chicos Por este ladito Hacia acá abajo Miren lo que hay aquí Ya hay diamantito Y bueno Todavía no exploro Hacia acá abajo Supongo que va a haber mucho más diamante Pero aquí ya tenemos diamante De principio Que según yo Cada uno de esos Nos da dos diamantes Nos da dos fucking diamantes Y bueno Pasando esta cortina De lava Hay más cueva Hacia acá abajo Hacia acá no hay nada ¿Verdad? Aquí hay muchos, muchos diamantes Aquí hay un diamante Bueno, aquí hay una hiena Ahí hay más diamante Acá abajo Hay más diamante Y bueno No sé si se alcanza a ver Pero ¿Por qué había visto Que había más diamante Aparte? Aparte de todo este Aparte de ese Estoy agachado, ¿verdad? No me vaya a caer Hasta por allá abajo O allá hay más diamante Ahí Yo creo que no se alcanza a ver Pero bueno Podemos pasar de rápido Simplemente para que Ustedes vayan viendo ¿Qué pedo? Como ya saben Lo vamos a hacer doble Bueno No era si ya era hacia acá Mejor hacia donde Lo debería haber expandido Simplemente Vamos a venir Un poquito hacia acá No quiero meterme en problemas La verdad De hecho voy a agarrar El diamante este Nada más para que ustedes Vean cuánto me da Porque ya no me acuerdo Creo que me da dos, ¿no? Bueno Aquí hay más diamante O sea Esta cueva está Está súper Súper Adiamantada O sea Esta es la cueva del diamante Básicamente es la puta Cueva del diamante Así que hay más diamante Vamos a alumbrar todo bien Bueno Por este lado Ya había venido Ah pues de allá arriba Es donde se ve este diamante ¿No? Creo que sí No traigo Joder No traigo pico Para sacar el diamante Bueno Vámonos por aquí Supongo que por aquí Vamos a llegar al mismo lado Simplemente hacemos una mini escalerita Y bueno Me dio un tirón ahí De FPS Que bueno No fue nada 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 sano La verdad Vamos a venir por acá arribita Y simplemente les quería enseñar Eso chicos Que hay muchísimos Muchísimos recursos En esta cueva Que obviamente Todavía no pico ¿No? Pero bueno Hay muchas Muchas cositas La verdad Muy ricas Así que bueno Vamos para acá Y vamos a salir Aquí ya cambié la piedra Porque bueno Al final lo ocupé acá arriba ¿No? Da igual Donde la haya quitado Al final la puta piedra Ahí está Y simplemente les quería decir eso ¿No? Les quería enseñar todo esto Que hay muchísimos Diamantes Pero o sea Una cantidad Pues para mí Exagerada ¿No? Ya hace mucho Que no jugaba El jueguito este Y hace mucho Que no veía Tanto diamante Yo creo que nos podemos Hacer la armadura Sin pedos La de diamante Con todo ese diamante Que hay ahí Y bueno Antes que nada Me gustaría hacerme Cofre de plata Desbloqueado Genial Un pico Me gustaría ir por el diamante Pero la verdad Es que Que hueva Ya dimos toda la vuelta Entonces la verdad Que hueva Volver a ir hasta allá ¿No? Me voy a llevar Este hierro Yo creo Para fundirlo Y bueno Nos ponemos esto Por acá Cerramos aquí No hay nada Por aquí ¿Verdad? ¿O sí? No, no hay nada Nos vamos a ir Hacia la casa Porque ya está Haciendo de noche Y es hora de cortar Bueno, es la hora De irnos a dormir Y hacer el pequeño cortecito Tengo un par de cositas Que decirle chicos ¿Se acuerdan Que hice Que grabé Un video Para ganar Gemas En el Clash Royale Básicamente Con una aplicación Que está aquí En la descripción Que se las dejo Que simplemente La tenían que descargar Instalarla Y probar Una aplicación Al menos Para ayudar Ahora mismo Les quiero hacer Otra petición Quería ver Si podemos hacer Un sorteo de gemas O un sorteo de una tarjeta De 10 dólares De Google Play O De iOS Depende Como sean los votos Y todo este pedo Básicamente Con esa aplicación ¿No? Con esa aplicación Esta aplicación Se trata de compartirla Se trata de De probar aplicaciones Solamente aquí en Latinoamérica No hay aplicaciones Chicos Si quieren probar Más Más aplicaciones Porque según me han dicho Que se queda solo en una aplicación Cambien su tienda A Estados Unidos En Estados Unidos Se desbloquean Muchas más aplicaciones Para probar Y para ganar Muchos más puntos Y también esta aplicación Es pasándola Por ejemplo Yo se la estoy compartiendo A ustedes Y por cada uno Que la instale O sea Por cada uno Que entre a la aplicación Bueno Esperenme un momentito Ahorita termino de explicar Bueno Básicamente Esta aplicación Por cada uno Que la instale Y que pruebe Al menos Una aplicación O sea Que al menos Instale una aplicación Y la pruebe Durante unos Durante un minuto Pónganle Me va a dar a mi Unos puntos Entonces Al yo juntar Determinados puntos Pues puedo canjearlos Por una tarjeta De puntos De 10 dólares Vaya En tienda Android O IOS Entonces Eso es lo que yo les quería decir Que si Bueno No quiero tirar mi lanza al agua Que si me podían Apoyar Haciendo eso Chicos Esta vez es diferente No les estoy diciendo Que lo hagan por ustedes Simplemente Les estoy diciendo Que si me podrían apoyar Vaya Que entren Que se descarguen la aplicación Que prueben Al menos Una aplicación gratis De ahí la pueden borrar Si quieren Y la pueden desinstalar La aplicación esta Pero al menos Una Que la probaran Porque eso me ayudaría Bastante chicos De verdad Me ayudaría bastante Bastantín Y bueno Pues les podría traer A lo mejor Un sorteo De 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 Una de estas cosas No de una tarjeta Para el canal Que bueno A mi me parecería Muy muy bien Eso Bueno No sé Cómo se hace esto Ese se hace así Pero el otro Bueno No me sé El crafteo De la otra cosa Vamos a verlo Rápidamente En ropa Clotes Bueno El otro crafteo Es este O simplemente Son tres Ok Bueno Me falta ver también Cómo se craftea esto Que no lo sé Con unos pantalones De esos Como rotos De estos ¿No? Solo son dos Y de estos son Son seis Bueno Esperemos que lo hayamos Hecho bien De estos son seis O aquí tengo uno ¿No? Full quad Ah pero esto no es full Se hace con este ¿No? Bueno Pues esto está mejor Esto Bueno Es el mismo Que yo tengo Joder ¿Cómo se hace el otro? Así Full legends Creo que sí Se hace la armadura Esta Si no La estoy cagando Esto lo hice Delader Creo que sí Se hace Casco de cobre Esto es el Full Esto simplemente Se hace así También ¿O estoy equivocado? Bueno Pues entonces No es con este Este sí es con este Pero el otro Se hace con este ¿No? Sí pero no Con full Joder Mister Estás todo Estás todo Mowgli Se hace con este Según yo Entonces Con este Sí ¿Verdad? Con este A ver Si no Nada más estoy Gastando a lo Güey Esto también Oh sí 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 Y las botas Se van a hacer Simplemente así Me imagino Así Este y este Y Cobre Por aquí Solo con tres Solo con tres Bueno Pues ya tenemos El armor De cobre Lista O sea Terminada Toda Toda crafteada La podemos poner aquí 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 Ya me tomaré La foto De portada Con esa Armadurita Que bueno También Tengo curiosidad De ir a probarla Contra Leones O contra Algo A lo mejor Meto un lobo En mi casa Y lo pruebo Contra un hombre lobo ¿No? Yo creo que Un hombre lobo Solo no me mata Y si me llega a matar Soy muy puto Chafa ¿No? O sea Si me llega a matar Excelente Que se acabe ahí El reto Y ni pedo ¿No? Porque bueno Si me llega a matar Soy muy fucking basura La verdad Bueno ahora Vamos a ir a explorar Para allá yo creo Solamente que necesitamos Un par de cositas Para irnos a explorar Como por ejemplo Un madera Si tengo Pico Espada Lanza Antorchas Carbón tengo Carbón no lo tengo Bueno por ahora Esto se debe de quedar Aquí guardado Esto también Porque bueno ¿Para qué llevarlo? ¿No? Esto también Lo vamos a dejar acá Guardado en su sitio ¿Para qué llevarlo? ¿Para qué llevarlo? Esto también No me apetece cargarlo Mi armadura ya está Un poco rota Mi armadura ya está Un poco rota Eso sí me da Un poquitín de miedo Vamos a llevar Un poquito de bloques La piedra La debería dejar Es que no quiero morir Y básicamente Yo creo que voy a la muerte Me debería de llevar Mi armadura de cobre Wait Estoy retando Voltea Joder Detesto Cómo falla Tanto el machete De verdad Eso me puede mucho Que falle tantísimo El machete Bueno También quieres Tres Y corres como nena ¿No? Toma puta Esto es mío Comida Bueno Llevamos siete De comida Yo creo que vamos Sobrados Sobrados No Sobradísimos ¿No? Bueno Vamos para allá Vamos para allá Hacia donde les decía Y bueno Espero que me apoyen Con eso del sorteo De verdad Me encantaría Casi nunca pido nada Pero los que me apoyen Sería Sería muy muy útil De verdad Simplemente Pues para hacer un sorteito En el canal ¿No? También para traerles Algo para ustedes Me gustaría sortear Bueno Si se juntaron los puntos ¿No? Porque bueno Yo digo que Sería chido hacerlo Y que no sé qué Pero bueno Si no me hacen segunda Y si nadie lo hace Pues simplemente Pues no se va a hacer ¿No? Porque no se van a juntar Los puntos Ni nada Entonces Pues ya ustedes dirán Ustedes son los que Tienen la última palabra Bueno Aquí también Estuve viendo que De este lado Miren como está esto Lleno de Pues básicamente De hielo Por allá hay un continente Del hielo Y por acá hay un poquito De desierto Quería ver si me encontraba El ave esta nueva Para poder hacer Una granjita chiquita Bueno Espérame un momentito Vamos a cortar Ok Pues seguimos chicos Seguimos 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 Por aquí Bueno Ahí es donde He sacado un poquito De piedra De esta bonita Para el piso De mi casa También por acá abajo Hay una cueva chicos Por acá Hay una super Ultra cueva O sea Aquí por mi casa Hay mucha mucha cueva De verdad Hacia acá abajo También hay cueva Por aquí ya exploré Una cueva Creo que fue esta Bueno No hay nada Raro Bueno No es desierto Joder Pensé que iba a ser Un poco más desértico Pero ya veo que no Bueno Algo que también Ya me voy a poder hacer Va a ser la brújula Y el imán Bueno Que de hecho Es lo que deberíamos hacer En este momento Deberíamos irnos Por aquí Hay más cueva Por aquí Por aquí saqué Un poquito más De mineral De este Que es para Para los cultivos Que bueno Me gustaría encontrar más De hecho Me gustaría mucho Encontrar más Estoy un poco nervioso Que allá atrás Hay un león Me gustaría encontrar Un poquito más De ese material Para Los cultivos Es que es muy útil Y antes Era súper fácil De encontrar Yo me acuerdo Pero ahora mismo Me ha costado Un poquito encontrarlo Me ha costado Un poquitín Encontrarlo La verdad Entonces Pues me gustaría Encontrar un poquito más Pero no No se me da No se me da Encontrarlo La verdad Este lo encontré Así de cagada No sé por qué Creo que estaba matando Un lobo O algo así Encontré esa cueva Y encontré Pues básicamente Ese material Que no hay nada No hay nada De material Bueno Aquí hay cueva ¿No? O parece que hay cueva Bueno Vámonos aquí Quería explorar Un poquito más Pero como pueden ver No Joder Joder O sea ¿Ven lo peligroso Que es tener Un puto león cerca? Simplemente De la nada Pum Me aparece atrás Y es más Ni siquiera quiero Pelear contigo Wey Ahí quédate Simplemente Nos vamos a ir Chicos Y voy a hacer El imán mejor Vamos a terminar El episodio Haciendo el imán Para que No nos perdamos En nuestra casa Joder Joder No puedo subir Joder Como me caga Caerme Chicos O sea Vamos a terminar Haciendo el imán Ahí viene la luna No es luna llena Ni nada Por aquí Por aquí Deje hierro ¿No? Hierrito ya hecho Vamos a comer Vamos a dormir Aquí directamente Y vamos a hacer El imán ¿No? De una vez De una vez Para podernos ir a explorar Chingón Ahora sí O sea Para poder explorar Un poquito más lejos Nos podemos hacer Una ropa Suficientemente gruesa Una ropa delgada Para cambiarnos Cualquier cosa Y nuestra armadura De iron Bueno no es de hierro Es nuestra armadura De cobre Que yo creo que con esa Pues iremos Lo suficientemente Protegidos Bueno Se me acaba de romper El casquito Dios Que tampoco importa Se hace con Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Bueno nos llevamos Todo Chingueso mouse Que bueno Ya también tengo Un poquito ya Listo para quemar Pero Este ya está quemado Entonces nos llevamos Este más rápido No tengo nada Aquí que me siga No verdad Bueno aquí fue El tiro del rey Que a todos les gustó La verdad Es que a mi también Me sorprendió Estuvo chingón Que bueno Ya estaremos haciendo Yo creo que otros tiros Así medio Tipo tiro del rey Algún tiro así Como que darle al pájaro En el aire O algo así Como esto miren Nada Nada No soy el rey Muere puta Ah bueno Le di de rebote Si no Ni siquiera le atino Le di de rebote Dame mi Mi carne Dame mi Fucking carne Y vamonos 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 Que vamos a hacer el imán Simplemente lo vamos a dejar Por ahí La verdad es que no sé Donde colocarlo todavía Porque no quiero Estropear mi casa Con un imán La verdad es que Bueno a mi me parece Que era un poquito Feito Por ahí mal puesto No sé ustedes A lo mejor a ustedes Si les gusta O donde sea A mi no me gusta Mucho donde sea Bueno Me dio un bajón De FPS Pero cabrón O sea un lagazo Perro Simplemente lo vamos a craftear Que sería así Ahí está nuestro imán Y nuestra brújula Es algo así Según yo Y con uno de estos Según yo O al revés No Bueno pues no Bueno así No Adentro lleva Algo rojo La brújula Sería tal vez Con el germanium Bueno no tengo nada De germán y more ¿O qué pedo? Al parecer no Así aquí está O sea lleva Lleva esto adentro No es así chicos La verdad es que Bueno Ahorita vemos Cómo es Signo latino No no es así Entonces se hace con diamante Se hace con diamante ¿O qué pedo? A ver Brújula Joder Con la puta brújula Va a estar aquí en tools Brújula 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 Como te haces Con un diamantito Bueno todavía no tenemos diamante Pero bueno Básicamente ya lo tenemos Básicamente ya tenemos El puto diamante Y bueno nada Yo creo que lo voy a ir dejando Por aquí eh chicos Yo creo que el siguiente episodio Coloco el imán El imán no sé dónde colocarlo Porque antiguamente No se podía quitar el imán Una vez colocado Ya no se podía quitar Entonces No quiero ponerlo mal A lo mejor y lo dejo aquí eh Aquí abajo directamente En medio de la sala Sin más Que bueno Yo les digo que esto Simplemente se va a cambiar No va a quedar así Dime que lo puse bien Si verdad Bueno Antes no se podía quitar el imán O no sé A lo mejor con un pico de diamante Si que se podía O bueno Ya se puede Ya se puede Entonces Antes yo me acuerdo Que no se podía quitar el imán Entonces ahí va a quedar el imán Por ahora Si lo queremos cambiar Pues lo cambiamos Y ya les digo que voy a hacerme Una brújula O sea voy a ir por allá A traer el diamante Para hacerme una brújula Eh Y nos vamos a ir a explorar Ok Nos vamos a poner nuestra armadura esta Que bueno De hecho yo ya la quiero probar Eh Yo ya la quiero probar Nos vamos a poner nuestra armadura esta Y nos vamos a ir a probar por allá O sea vamos a ir a caminar lejos ¿No? Básicamente Y nada Si te gusto el video Like, favoritos y comentar Y yo soy el Mr.Meta Yo Hasta la próxima ¡Ey yo! ¡Ey yo!